¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Pues vamos a continuar chicos, vamos a hacer el El penúltimo video del modo multiplayer Bien, pues bueno chicos vamos a comenzar En realidad chicos no voy a jugar con otros jugadores, en realidad voy a jugar contra la CPU Pero voy a jugar en el modo extra Bien, pues he configurado los controles chicos Para que los puedan manejar todos a la vez Bien, ahorita no puedo mover a nadie ¿verdad? Entonces yo creo que el cuarto le voy a poner que sea Toad, ahí está Que necesito yo hacer PH A ver Ahí está, el segundo le voy a poner que sea Yoshi Ahí está, magnífico Yo voy a hacer PH ¿A quién le pondré? ¿A quién voy a poner? Ya puse los tres más rápidos Voy a poner Voy a poner a Donkey Sí, a Donkey Ahí está, pues ahí estamos los cuatro chicos Bien, pues entonces Listo, vamos entonces a comenzar Bien, pues vamos a Ah, voy a desactivar los otros controles chicos Si no, no voy a poder seleccionar el El que está ahí en medio A ver, vamos a desactivar el control 3 y el control 4 Listo Ah, genial y magnífico Bien, pues vamos entonces a comenzar en Star Cup Bien, pues entonces iniciemos en Wario Stadium Vamos allá Ok Bien, chicos Pues me encuentro jugando contra tres players CPU Así sí se mueven Ah, ok Bien Ah, genial Bueno, pues aquí nada más yo estoy jugando chicos Humana Digo humano Todos los demás son players CPU A ver, a ver, a ver, a ver Yo creo que me voy a ir brinco y brinco Ay, ¿quién activó el rayo? Ay, no, ¿para dónde voy? Para acá no es A ver, a ver Actualmente vengo en primer lugar Pero me tengo que cuidar mucho de aquellos Hum A ver, a ver, a ver, a ver Yo creo que voy a utilizar todo lo que pueda chicos Ay, estos a ver si no me lanzan un rayo en rampa Son capaces de que sí, ¿verdad? ¿Quién trae estrella? Bien, actualmente vengo muy bien Vengo bien chido acá en cuarto En primer lugar A ver, espera Como que los estoy empezando a dejar Sí, a ver, necesito ver el mapa Ah, magnífico Voy a aprovechar esa ventaja que llevo para Ay, no Me vayan a lanzar rayo en rampa Sí son capaces de que Ay, ay, ay Lo malo de ellos Vamos, pasa Crece, pasa Es somero Ah, genial Ya pasé la primera vez A ver Es que luego se ponen a lanzar rayos a lo loco Y eso obviamente es malo ¿Ellos dónde vienen? ¿Quién viene en segundo lugar? El Toad No viene tan lejos como creía No Ay, puros chiquititos Lo malo la CPU Lanza un montón de rayos A ver, PH Eh, a ver Vámonos, 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 vámonos Vámonos aquí lo más rápido que se pueda A ver, a ver, a ver Ahora vi, por ahí vi una concha O no sé O algo así parecido Bien, pues actualmente vengo genial Llevo una ventaja genial Pero hay que conservarla A ver Ah, pues no estoy utilizando ítems, vámonos Casi no estoy utilizando ítems, chicos Es que lo que pasa como que va en cámara más rápida, chicos Es más difícil controlarla esta mona Ahí no te voy a pegar esa cosa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No me van a lanzar rayos en rampa Ah, genial que ya lanzaron un rayo Está bien que lo lancen antes de Ahorita en rampa Por favor no me lancen rayos ¡Uy! ¡Curosa! Eso mero Ay, de verdad Hasta me da No se puede decir Se me da preocupación que me lancen un rayo ahí Y es que pues es la CPU Digo, no es un humano Es la CPU la que está jugando Están jugando entre ellos tres ¿Cómo irán a quedar? Pues no lo sé Bien, yo creo que me voy a deshacer de esto Pues ahorita llevo una ventaja chida Ay, no me vayan a lanzar rayos en rampa, señores No me vayan a lanzar rayos en rampa Eso es malo para mí Llevo un avance chido Pero pues no me vayan a hacer No me vayan a hacer esa jugarreta A ver Y es que sí llevo un buen avance Pero Si van a lanzar rayos Láncenlos ahorita Por favor ¿Esa cosa dónde va? Ya pasó por el cuarto El tercero Ah, le impactó al segundo Ay, ay Esa cosa otro poco me pega No lancen rayos en rampa Por favor A ver, vamos ¡Cruza, cruza, cruza! La verdad, la verdad Ah, cruzó Genial ¿Qué es la CPU, chicos? ¿Sabrá Dios en qué momento Se le ocurre lanzar sus truenitos? Ah, genial Impacté al segundo lugar Bien, pues entonces ¡Ah! ¡Gané! Genial, chicos Pues sí Ausencia de jugadores Es que a la mayoría de los players Chicos online No les gusta jugar el modo extra No No me pregunten por qué No lo sé Así es que bueno Para continuar este video Pues Tengo que ver solo No Pero no importa, chicos No importa Bien, pues ahí está Quedé en primer lugar ¿Quién? Después de mí El Yoshi Y luego el DC Donkey Ok, ok Genial Vámonos entonces ahora A Chirviz Land Bien, pues entonces Vamos allá Bien Un, dos, go Bien, esto va volteado, ¿verdad? Ay, ay, ay Lo bueno que pude pasar ahí Sin trobles Ay, ay, ay Que va demasiado rápido Así no es tan fácil de controlar Si va súper mega rápido Ay, ay, vamos, 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 vamos Ay, es que luego Como es el modo extra Luego a veces Como que se me van las cabras De las curvas Que son al revés Si, y más esta velocidad Que uno debe tener reflejos De águila Ay ¡Pingüino! Dos pingüinos Eso me quitó un avance Pero genial que llevaba Ah ¿El rayo me salvó O me hizo mal? Ay Qué barbaridad A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién lo lanzó? ¿El mono? El mono lo lanzó, ¿verdad? Yo me voy a llevar esto Porque allá Tras Ay Es que lo malo es que Ay, ay, ay Luego a ellos no les afecta Por lo mismo de que llevan Ahí está Ay, benditos rayos Una tormenta eléctrica Hay aquí Lo malo de los rayos es que Los pueden lanzar en malos momentos Y enviarnos al 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 ¿Cómo se llama? Al agua Ahí está Ahorita Ah ¿Quién chocó? El ese Ay, quítate tú Pingüino A ver, a ver, a ver Quítate del camino Pingüino No ves que voy directo a la meta Ay ¿Dónde está la meta? ¿Quién fue? ¿Quién lanzó ese rayo? A ver, a ver, a ver 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 Magnífico Y sí, chicos Seyoshi Le cayó un rayo Ah, lo lanzó El de Sedón Que iba Ellos no utilizan ítems Ellos lo único que utilizan Son rayos Son hongos Y fantasmas Ah, y eso sí Los pueden utilizar A uno que estén chiquitos Ah, ese Yoshi Mírenlo nada más Genial Ya me estoy poniendo En la delantera, chicos Esto es bueno Es buenísimo Bien Sigue ahora El nivel de Royal Race Entonces vamos allá A ver Que nos depara el destino Iniciamos a la voz Un, dos Go Ahí está Pues yo salí rápido Aquí hay que irnos rápido, chicos Ay, no, no, pech Por allá no Por allá no Bien, pues Ay, ay, ay A ver, a ver, a ver Ay, no me va a ir a utilizar Rayon Ramp Aquí también Es que aquí también Hay una rampa, chicos Y si me llegan A utilizar Rayon Ramp Me van a afectar Un buen Ay, pech No te vas a caer Sí, me afectan Un buen Si utilizan Ay, ese Yoshi Se desapareció Pea, pa allá No Y ese Yoshi No le afectó Porque venía cayendo Ay, mono Quítate Ofrecido Para rescatar A ese Yoshi De mis Caparazones Ay, sí Yoshi Otra vez se desaparece Que hay rayo Y Yoshi Desaparece A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ah, magnífico Le pegó Ay, sí Fue el agua Eso me gusta más No, mente Laquitos Sí que los rescata Súper rápido A ellos Ojalá Sí me rescatara A mí Pero no Me pone con Harto cariño Harto cuidado Ay, lo bueno Que lo lanzaron aquí Ay, sí Yoshi Chiquitito Llave estrella Va A ese Donkey Ya va a estar Vamos, cruza Ahí está Pues logré cruzar A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Aquí Concentración Al máximo Ah, otro poquito Y me voy Para allá Para el vacío Bien Fenolab Ay ¿Quién lanzó rayo? El mono Pero si él viene En second place Ah, magnífico Ah, lo chido Es que si caen En alguna trampa Ellos Les pasa Doble de malas Aparte de De lo que Les pase También como que rebotan Y eso Ah, genial Que los dos Utilizaron estrella Las faltas de toda A ver Que va a utilizar Ya no utilizó Nada Genial No me mentes Viene mi chiquita No viene tan Respirado Ahí está Voy a dejar Bananas ahí Ahí vamos Nos concluiría Ah, magnífico Genial Pues gané Wee Seyoshi Con que trabajo Subió allí Magnífico Ah, pues ya quedó Chicos Ya Peach is the winner Bien Finalmente Chicos Para concluir El video Vámonos Al castillo De Bowser Aquí Pues no garantizo Que me vaya bien Pero pues vamos a hacer El intento Y si chicos Hay que hacer el intento Un Dos Go A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por donde voy Por donde voy Donde está la A ver A ver Ah, o sea que aquí vienen estos A ver A ver A ver A ver A ver Ah, magnífico No, pero yo me fui mal Para allá No, Peach Volteate Volteate Rápido Peach Ay, no No ¿Pas dónde vas, Peach? Sigue las benditas flechas Pues están las flechas Para que las veas Y las sigas Ay, 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 ay Muévete, Peach A ver Aquí va el Toad Esto es mala señal Esto es muy mala señal Y aquí también Hay una posible Mini rampa Sigue las flechas, Peach Iba, requete bien Pues sigue las flechas Para algo están las flechas Ay, genial Eso a mí me da tiempo A ver Para eso están las flechas Ay, bendito Rayos Tienen que lanzarme Exactamente allá adentro Y esos Cubos inútiles Se van a activar Ah, no Se activaron Realmente es un Ay, no Mumba Ay, sigue las flechas Peach Sigue las flechas Que para eso están allí A ver A ver A ver Ay, no No inventes Yoshi ya va en la meta No juegues Ay, ¿quién dejó esta porquería allí? Ese cubo inútil ¿Dónde va el de ese Donkey? ¿Ellos dos van juntos? Oh, wow No inventes Hasta el Toad viene aquí ganándome Pégale a alguien Cosa Ah, magnífico Ay, mono Genial Ese mono A ver Cruza, cruza, cruza Cruza, cruza Sigue la flecha Peach Sigue la flecha Ahorita no te puedes hacer Estarugadas Agua es con el mono Que lleva estrella A ver ¿Dónde? El mono quiere ganarme Pero no, no lo va a lograr Porque le va a dar un regalo A ver Pues ya queden segundos chicos Ah, genial Sigan las flechas chicos No les va a pasar lo que a mí Pues ya ni modo chicos Ahí está Pues listo chicos Así es como concluye el video Del día de hoy Gracias por verlo Dame tu like Si te Si te gustó Bien Ora Pues dale chicos Nos vemos en la próxima Les deseo que tengan Un muy buen día Chau Chau Gracias.